Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar El vagabundo a mí me dice Que yo no pienso en el trabajo, mamá Que castigo hizo Dios Ay, con el trabajo Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar Así me decía la vecina de al lado Oye eso bajo de ti busca trabajo Oye no señora, aquí me quedo yo con mi son Oye vagabundo, no te guíes más Oye vagabundo, ponte a trabajar 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 Ponte a trabajar Pero que no caballero, aquí me quedo yo No te guíes más Oye guillando mamá, ay en mi cama Ponte a trabajar Oye mira caballero, ay no insistas más No te guíes más Él ni por tu madre Que yo no trabajo Ponte a trabajar Ay que castigo y sodio, caballero No te guíes más Él te lo dirá Ay vete tú a sudar Canto es vago